Exactamente. Bueno, vamos a recibir a Arizmendi la Antigua desde la zona norte de San Francisco de Macorís a ver cómo anda el desarrollo del paro convocado por las organizaciones populares. Adelante, Arizmendi. Sí, muchísimas gracias. Asimismo, en esta ocasión me encuentro en la calle Duarte, en la parte alta de San Francisco de Macorís, acompañado de Felipe Mena, quien es parte del colectivo de los convocantes a este paro por 48 horas en San Francisco de Macorís. Felipe, ¿algún acercamiento con las autoridades tras este llamado a huelga? Bueno, las autoridades, ya tenemos informaciones que han comenzado a llamar para tratar de establecer un diálogo con el colectivo de organizaciones sociales y populares tratando de buscar avenencia y llegar a un acuerdo. Hasta el momento, la dirección del colectivo no se ha reunido y nos reuniremos en los próximos momentos para determinar si es aconsejable o no comenzar un proceso de discusión con las autoridades a prima mañana. ¿Existe la posibilidad de extender el llamado a huelga o de suspender? Bueno, nosotros tenemos convocado este movimiento por 48 horas. Las circunstancias son las que determinan si habrá o no necesidad de hacer una prolongación del movimiento tanto en tiempo como en espacio. Felipe, varias personas apresadas ya en este proceso huelgario. ¿Tienen ustedes alguna información de quién ha sido la persona? Hasta ahora, me informé hace aproximadamente media hora de que en el día de anoche había habido un enfrentamiento entre algunos encapuchados y la policía en el sector de Vita del Valle. Ahora no sabemos y lamentamos que tuvimos la información que salió un mayor herido. Nosotros lamentamos ese hecho porque el interés nuestro es que este movimiento se dé lo más pacífico posible para sembrar precedentes en San Francisco de Macorista. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Felipe Mena. Señores, y esto es parte de lo que se está viviendo acá en la calle Duarte, parte alta de San Francisco de Macorista, donde pueden observar lo manifestante. En estos precisos momentos han realizado una barrera, situación que ha impedido completamente el tránsito en esta parte alta de San Francisco de Macorista. Hace apenas unos minutos un pequeño enfrentamiento en la parte de libertad con esquina Duarte entre miembros de la Policía Nacional y manifestantes, los cuales tuvieron un breve enfrentamiento. Y repetimos, hace apenas unos minutos podemos observar miembros de la Policía Nacional que también apresaron a un joven, el mismo hasta la fecha no ha sido identificado. Bueno, ahí vienen ustedes, señores, las imágenes de cómo se está desenvolviendo el llamado a paro y las opiniones de Felipe Mena con relación a la posibilidad. Parece ser que ellos tienen cerrada toda posibilidad de diálogo, aparentemente. ¡Gracias! ¡Gracias!